Y un día volví al diván y por un temita de identidad, les diría, porque esto es en el barro, y en el barro lo llamamos el programa de la grieta, porque desde que empezamos, en 2015, la grieta fue como el distingo escenográfico de este programa. El fin de semana, mientras se confirmaban las listas para las PASO y las elecciones, primero las de agosto, después las de octubre, me quedé viendo a dos voces, el programa de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, donde se ve lo que podemos ver ahora, si el señor director nos ayuda, miren, miren qué buena grieta a dos voces, una grieta un poco más costosa que la nuestra, obviamente, porque hay una cuestión de recursos, pero yo creo que hay una cuestión también de conocimiento de qué se trata la grieta, porque hay que reconocerlo y aceptar que el grupo Clarín ha tenido bastante que ver en el tema de la grieta, así que mi presencia en el diván hoy a la noche tiene que ver con también aceptar que el ladrón fui yo. Pero bueno, ¿qué les vamos a decir de las listas? Ustedes ya saben todo, no vienen en el barro a enterarse de este asunto. Tenemos acá un trabajo que hicieron un grupo de jóvenes profesionales de la sociología, de la encuestología que tiene su sede en La Matanza, territorio caliente de la provincia de Buenos Aires, se llaman Instituto de Proyección Ciudadana y mostraron o cuantificaron cómo es la presencia femenina en las listas para las PASO y las elecciones de octubre. Veamos estas barras que nos dicen que el frente de Cristina Kirchner, que se llama ahora Unidad Ciudadana, y el sector de izquierda que encabeza Vilma Ripoll, son quienes más mujeres tienen en las listas, 52,4 coinciden en la proporción, un país de Sergio Massa y Margarita Stolviser tiene 60% de hombres, 40 de mujeres, el frente de izquierda, el que compite con Vilma Ripoll, 62,5 de varones, 37,5 de mujeres, cambiemos el oficialismo 63 a 37 y cumplir, que es el sector de Randazzo en el PJ, es el que más proporción de varones tiene en las listas. Esto es una cuestión puramente estadística de cómo se confeccionaron, el promedio termina siendo un 60, 40 más varones que mujeres, pero que haya más mujeres, más varones, no garantiza que la política funcione mejor, que sea más transparente, que responda más a los intereses de las personas, tampoco garantiza que no se digan pavadas en la campaña electoral. Escuchemos cómo arrancó su campaña la sorprendente primera candidata a diputada de Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejo. Escuchémosla. Tengo la sensación de que ese proceso de persecución comenzó un poco con Amado Boudou y la recuperación de los fondos de los trabajadores, que es algo que el Poder Económico nunca le va a perdonar. Como no le perdonaron, a ver, como no le perdonaron en su momento, si nos vamos a la historia, a Irigoyen. Esto no es solamente, con los gobiernos, no pudiera decir peronistas, no se lo perdonaron a Hipólito Irigoyen, no se lo perdonaron a Juan Perón, no se lo perdonaron a Evita, no se lo perdonan a Néstor Kirchner, ni se lo van a perdonar a Cristina Fernández de Kirchner, ni a ninguna de las figuras que los ha ayudado a construir esas políticas. La modernización del relato. Antes era San Martín Rosas Perón, el eje del peronismo, ahora es Irigoyen, Perón, Boudou. Flor de Lío se armó en la interna de Unidad Ciudadana, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, porque de esta manera Fernanda Vallejos hizo lo que no debía hacer, de acuerdo al libreto de la expresidenta. Ella, como economista, está puesta ahí para hablar de economía, del modelo económico de Macri, y terminó demostrando que buena parte del kirchnerismo sigue ensimismado, metido en sí mismo, autista, mirándose el ombligo, al punto de comparar a Amado Boudou con Perón y con Irigoyen. Esto es En el Barro, el programa de la grieta original. Les vendo, para empezar, acá estamos con Hugo Aime, Hugo, querido, ¿cómo estás? Gracias por venir, conocido consultor de opinión pública, hombre de la sociología y el análisis de en qué andamos, en qué estamos pensando los argentinos. Pero antes, les vendo acá, les vendo ahí, la edición que está en la calle de la revista Noticias, Cristinosis, furia en la grieta de un país neurótico. Esto habla de nosotros, habla de cómo las emociones de los argentinos le dan más centralidad a Cristina Kirchner que las propias encuestas, y habla de todas las razones, que por odio, por amor, con cara de analistas independientes, por morbo, por cholulismo, por lo que fuera, todos, pero todos, o casi todos, hablamos con pasión, de una u otra manera, de Cristina Fernández de Kirchner, como si formara parte concreta de nuestra vida. Y seguimos vendiendo Locos de amor, odio y fracaso. La novela de este momento del país. Hugo, ¿hay cristinosis en la Argentina? ¿Hay una neurosis de Cristina? Todos hablamos de Cristina. ¿A favor, en contra, desde un supuesto medio? Yo creo que el periodismo habla, y los teóricos círculos rojos, y la política un poquito habla de Cristina, no veo que la gente esté... La mitad de los argentinos no está metida en la discusión sobre Cristina. Me parece que la gente está más preocupada por temas de la vida cotidiana que por la política en general. La mitad de los argentinos que no está ni de un lado ni del otro. Claro, sí, claro. A ver, me parece que hay un 20% de gente que votó a Macri, sí, que yo diría es antiperonista y antikisnerista, por definición. Y yo diría, hay un 30% que vamos con Cristina a donde nos lleve. El resto me parece que no está en eso, más allá que se pueda discutir, qué pasó con Cristina, qué pasa, qué no pasa. Pero yo a la gente la veo fuera de la discusión política. Ese 30-20, que ya es una definición numerológica desde tu saber, o por lo menos lo que vas testeando en la sociedad. ¿Son dos polos de fanatismo? Sí. Yo creo, digamos, Durán Barba dice, hay religión en el kirchnerismo. Y yo digo, en el otro 20% también hay religión. O sea, esos no escuchan nada. ¿Y en ese medio grande de 50% qué hay? De todo. No, no, en el otro medio grande hay de todo. Tenés de todos los sectores sociales. Tenés gente que votó por Mauricio y está desilusionada y está pensando qué hace. Y tenés gente que votó por Scioli para que no gane Mauricio y también está pensando cómo evitar votar a Cristina y a quien vota. Hay de todo ahí, ¿no? ¿Tenés encuestas? Sí, sí. Yo, digamos, tengo mediciones permanentes tanto nacionales como en distintas provincias. En lo nacional, lo último que tenemos, que lo terminamos hace dos días, es un gobierno golpeado, ¿no? Un 36% de aprobación venía de 40% en el mes de mayo y ahora en junio tuvimos 36% de aprobación de gestión. ¿Vos creés que los polos del dramatismo de una... Porque una campaña electoral tiene mucha teatralidad siempre, ¿no? ¿Van a ser Cristina y María Eugenia las caras dramáticas de la elección? Le hizo un mensajito indirecto sin nombrarla. Sí. Desde Sarandí, el tema del cocheo y las caritas de buena a mí no me salen. Sí. Dijo Cristina. Las caritas de buena, no creo que hablara de Bullrich, ni de Macri. No, 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 no. Ni de González. No, está claro. Yo creo que el kirchnerismo va a intentar poner la vida al, pero Massa y Randazzo van a poner a Mauricio en el escenario, ¿no? Porque las elecciones en la provincia de Buenos Aires, por lo menos hasta ahora, siempre fueron una discusión sobre el presidente y no sobre el gobernador. Si fueran sobre el gobernador, los números del gobierno electorales tendrían que ser mucho mejor de los que tiene hoy el gobierno. Salieron dos encuestas. Una del masismo, que dice que gana Massa, segunda Cristina, tercero el gobierno. Y otra del kirchnerismo, que dice primera Cristina, segundo Massa, tercero el gobierno. Dos preguntas. Una, ¿son serias hoy las encuestas en el sentido de lo que está definido y lo que no está definido? Y la segunda pregunta, ¿esto del gobierno o de Macri golpeado, lo condena desde el vamos a ser tercero? No. A ver, vamos a lo último, pero también vamos un poquito a lo primero. Porque está ese medio, ese medio, esa mitad del medio. Lo que pasa es que es una elección que para mí está en tercios, está en triple empate para mí, porque las diferencias que hay, por lo menos de mis mediciones, marcan, digamos, que con tres puntos de error estadístico, yo tengo 30, 27, 25, te das cuenta que eso... Solo el error estadístico te da empate. Te da empate, directamente. O sea, aquí hay tres tercios. El con muchísimo indeciso. Sí, uno los limpia, los indecisos. En ese gobierno de la emotividad, la intención de que esto sea Macri contra Cristina o Cristina contra Macri, ¿beneficia a Macri, beneficia a Cristina o le abre un ancho camino a los que no están ni de un lado ni del otro? Y qué riesgo le genera a estos, ¿no? Porque, digo, perdoname que haga mi propia lectura, damos por presupuesto, porque de hecho y fácticamente es así, que el peronismo va dividido. Ahora, Massa decide su candidatura porque va Cristina y Randazzo compite con Cristina. También puede suceder que el macrismo vaya dividido. Sí, o sea, entiendo lo que... Me parece que una cosa van a ser las PASO. y otra cosa es octubre, porque la PASO es como una especie de tanteo. Va a ser una gran encuesta, nada más. Es una gran encuesta, nadie compite contra nadie. Exacto, y así lo ha sido. Compiten entre ellos. Sí, fíjate que si uno toma la última elección nacional, digamos, la única novedad fue Cristina subió dos o tres puntitos y Wiener subió como siete, ocho, ¿no? Y lo demás no se movió demasiado. En el caso de la provincia de Buenos Aires, cuando Massa le gana a Inza Borralde, Massa había ganado por tres puntos o cuatro y termina ganando en octubre por doce puntos. O sea, que entre la PASO y la General va a haber novedades. Todos van a estar pensando en el 19, en las elecciones presidenciales. Exactamente. ¿La sociedad va a estar pensando cuando vote en el 19, en las elecciones presidenciales? No, 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 la sociedad va a estar pensando en el hoy, no, en el 19. Eso piensan los políticos y arman las estrategias en los políticos. Y yo que te quisiera agregar un dato, que yo veo que está todo muy sentado en la provincia de Buenos Aires. Descontamos que, digamos, que a nivel nacional el gobierno es el que va a sacar más votos porque nadie puede sumar. Uno que suma es el gobierno. No sé cómo va a ser en la capital federal porque no va con Cambiemos, ¿no? Pero hay que ver qué pasa con los peronismos provinciales. Porque vamos a suponer que el gobierno... Que al parecer ya no se referencian con Cristina salvo Santa Cruz. Ahí, vos fijate, Córdoba y Tucumán, las dos provincias más importantes que maneja el peronismo no kirchnerista. Porque ni Manzur se define como kirchnerista y es quiarete mucho menos. Si ellos dos ganan y el oficialismo pierden la provincia de Buenos Aires entras a otra situación y supone que gane Massa o gane Randazzo y no ganó Cristina y entraste en otra Argentina. Ganó Cristina pero ganaron los gobernadores y entraste en otra Argentina. Por ahí ya tenemos con alguno de esos nombres una fórmula para el 19. Sí, por eso, depende cómo les vaya a los gobernadores y cómo le vayan en Entre Ríos, cómo vayan en San Juan, cómo vayan en Chaco, cómo vayan en Misiones. O sea, por eso digo, me parece que se está mirando el mapa solo por provincia de Buenos Aires pero para pensar en el 2019 yo miraría un poquito más el porono global. Tengo que ir una tanda, gracias Hugo. Ya volvemos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tucumán te espera para que seas protagonista de tu propia aventura. Explora las yungas y sentir la adrenalina en el corazón de la selva. Descubrí nuestros sabores y respira la cultura. Tucumán, un lugar para grandes momentos. Somos tu destino. Vivamos mejor con el Hospital José y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras. Así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. Same La Plata, buenos días. Habla Catalina. ¿En qué lo puedo ayudar? El equipo mejor preparado para emergencias en la vía pública llegó a La Plata. Same al 107. Estar juntos también es cuidarnos. Same La Plata. Juntos en todo. Si un vecino tiene un buen gesto, agradeceselo sacándote un agrade selfie o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subila a las redes con el hashtag agrade selfie y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Odeneo 1825 Estamos. Locos de amor, odio y fracaso. La novela de hoy. Hoy la presentamos con Fantino y Rafael Bielsa en lo de Majula y en Margen del Mundo. Está Margarita Stolbice, se lo vamos a regalar. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Reconozco que estoy ansiosa por leerlo, por los comentarios que he escuchado, por tus actitudes como escritor y por supuesto porque debe ser una descripción fantástica de la Argentina. de la Argentina, ¿no? Bueno, del país. No se habla en ningún momento de la Argentina, se habla el país. Hay un país donde transcurre la novela, claro. Me contó un pajarito que vos tenés en la cabeza una novela donde la protagonista tal vez fuera una tal Cristina. Mi idea no es que se llame Cristina, no es que los personajes tengan una identificación directa, pero ocurrieron tantos episodios desopilantes durante el kirchnerismo que todo eso me resultó como inspirador y a mí me gusta escribir en realidad. Siempre digo que ha sido mi vocación frustrada durante mucho tiempo y entonces también la piense para el futuro, ¿no? Pero desde luego que sí, la idea es una novela que bueno que vaya anclando también en muchos de estos episodios que pasaron en nuestro pasado reciente. Acá, detrás de la novela hay dos personajes la jefa y el ingeniero. La jefa se llama Catalina Ortigosa porque es Ortigosa es irritante Catalina y el ingeniero se llama Patricio Montt Patricio MES en inglés por esta cosa de que cuando llegará el mes y cuando llegará el semestre que tanto él estará esperando. Margarita, ¿cuánto tiene una campaña electoral de teatralidad? O sea, de técnicas de la ficción, de representación. A ver, en la Argentina de hoy tiene bastante, entre otras cosas por el papel que tiene la televisión, el papel que tiene el mar, que tiene en el medio una campaña electoral y también por la necesidad que muchos tienen de teatralizar la campaña, no solo en la captación del voto sino en la disimulación de las realidades. Por lo tanto, me parece que tiene mucho de teatro y la campaña electoral. Teatro a teatro. ¿Cuál es para vos la diferencia del acto de lanzamiento y presentación de un país y del acto de Cristina en Arsenal? Esencialmente somos dos opciones muy, pero muy distintas. Cristina es una invitación a volver al pasado, una reivindicación del pasado y nosotros planteamos una opción hacia futuro. Lo otro es que Cristina tiene, obviamente, sobre su fuerza política un liderazgo tan no solamente unipersonal sino excluyente de todo el resto. Eso se vio claramente, no había otra cosa. Nosotros somos no solamente un binomio en lo que aparece como la fórmula del acuerdo de dos partidos políticos. Tiene mucha importancia nuestros partidos, toda la estética nombra a los partidos, sino que algo que para nosotros es muy importante es que hoy nuestro proyecto es nuestro equipo y eso fue lo que mostramos en un país porque además tenemos un gran equipo con gente muy calificada, con experiencia y lo central que tiene nuestra propuesta es eso, es el plan. En el acto nuestro lo que presentamos fue un plan económico de urgencia y hablamos de la Argentina del presente y el futuro y me parece que Cristina habla centralmente del pasado. Ojo que yo creo de todos modos que ella tuvo una decisión inteligente en su acto que fue compartir y subir a su escenario una cantidad de gente común pero gente común que venía sufriendo problemas que son la consecuencia de las malas decisiones del actual gobierno y en realidad reflejó una realidad que tenía mucho que ver con lo que estamos observando. El problema del discurso de Cristina en la presentación es que no se hace cargo absolutamente de nada porque lo cierto es que este gobierno comete muchísimos errores, tiene una política muy dirigida a beneficiar pequeños sectores pero también carga con una herencia de los 12 millones de pobres que dejó Cristina. Ya ves que yo hablo de, ya lo ves, que yo hablo de la teatralidad no como una descalificación sino como una necesidad también de comunicación y de expresión y definición concreta de los personajes para los tiempos audiovisuales de la televisión. Yo veo un personaje muy teatral en el oficialismo que no es el presidente sino que es María Eugenia Vidal. O sea, veo un personaje que tiene un dramatismo, que tiene una apelación. ¿Vos crees que va a ser protagonista en la campaña? ¿Van a tratar ustedes de que sea protagonista? Nosotros no. Ellos van a tratar que sea y me parece que tiene que ver con las fortalezas que tiene María Eugenia un poco porque ella construyó esto que vos le llamás la teatralización tiene que ver con el relato que hay construido junto a la figura de María Eugenia Vidal. Cuando ella sale y habla de su lucha contra las mafias y demás, la otra vez escuché una crítica que le había hecho Beatriz Arlo que me pareció muy atinada porque un político que tiene un cargo de relevancia como ese la verdad decir que está acosada por las mafias no aparece como muy bueno sin embargo ellos han hecho de esto que podría ser visto como una debilidad han construido una virtud que es casi la gobernadora como víctima de esas mafias cuando debería ella estar teniendo una posición de más fortaleza pero no tengo duda que hay atrás de eso la construcción de un relato que la va a poner a ella en el centro de la campaña porque ella va a salir a buscar el voto como lo pidieron y lo obtuvieron en la última elección. Bueno, aprovecho para pasar un chivo el 19 de julio vamos a estar con Beatriz Arlo que la mencionaba Margarita recién en la Feria del Libro de Corrientes la voy a entrevistar en un evento que hacemos ahí entre la Feria del Libro y la revista Noticias Muy bueno Qué desafío Margarita la verdad que no no te envidio estaba Hugo y me hace un rato acá y decía acá hay una mitad del país que está un 30 referenciado con Cristina casi abroquelado y con fanatismo y un 20 referenciado con el gobierno también abroquelado y donde empieza a aparecer un relato y un fanatismo Pero hay la otra mitad En ese medio En esa mitad que es la mitad pero que está en el medio de esas dos corrientes El tema central y el tema central de tu campaña es un sector medio, medio bajo de la sociedad En términos de representación social De representación de búsqueda del voto de interpelación para que vengan A mí no me gusta que una respuesta a esa pregunta pueda implicar la renuncia a representar a ningún otro sector Yo siento que represento un conjunto de ideas de principios y de valores que tienen una capacidad de permear o de expresar a muchos argentinos de distintos sectores sociales Hoy lo que nosotros hablamos que sobre todo tiene que ver con la lucha para defender el valor adquisitivo del salario de la jubilación cuando defendemos sobre los precios de los alimentos por ejemplo o nuestro plan alerta sobre la seguridad apuntan a proteger al ciudadano común pero eso está en todos los sectores sociales si bien el problema de la inseguridad lo sufren más los que menos tienen que son los que tienen menos capacidad de protegerse solo el que sufre por el precio de los alimentos ese sector más bajo la verdad es que Van a ser centro en el tema de los precios Esos son para nosotros los dos pilares y también trabajamos con un programa de transparencia porque no hay respuestas buenas desde un estado que no funcione de manera transparente Déjame que te lo pregunte porque me queda la duda Ustedes de algún modo están planteando estos temas concretos pero están planteándose también entre una cosa que es ni corruptos ni ajustadores digamos ¿Cómo hacer para que la campaña no rengue para uno de los dos lados? Va a tener porque todo después encuentra una dinámica propia y va midiendo más uno que el otro Nosotros le estamos hablando Porque ustedes pueden ser parte de la fragmentación de un sector o parte de la fragmentación del otro si no logran ser protagonistas Ustedes Hoy lo primero es que nosotros expresamos a esta mitad que te decía Hugo Aime que son los que no quieren caer en la trampa de tener que elegir entre el retorno de los corruptos que se fueron o un gobierno que solamente trabaja para beneficiar a los sectores más ricos y poderosos La mayoría de los argentinos no quiere caer en la grieta de tener que elegir blanco o negro No cree que la mejor oposición sea la que tira piedras para que fracasen los que están Hay que pensar que no se elige gobierno Se elige cuál es la mejor oposición para el Congreso Y yo creo que es la que colabora la que pone límites la que hace propuestas Y siento que la mayoría de los argentinos quiere eso Ahora, tampoco significa que no vayamos a ir a buscar parte de ese voto que puede estar muy abroquelado o menos abroquelado pero que está en cualquiera de esos dos lugares Yo siento que nosotros somos los que tenemos más capacidad hoy de crecer en términos de representación de una Argentina que no quiere quedarse entrampada entre esos dos extremos Última ¿Cuánto va a pesar en la dirigencia y cuánto va a pesar en la sociedad el 2019 la idea de que estamos anticipando la campaña presidencial? Me da la impresión que no menos en la sociedad que en la dirigencia por supuesto que dentro de los proyectos políticos todos se están apuntando al 2019 pero hoy hay que darle respuesta a la gente en su presente por eso nosotros hablamos de la Argentina del presente ante todo porque hay un gobierno que habla de volver al pasado y al otro que le quiere vender espejitos de colores en realidad para no ocuparse del presente a nosotros nos preocupa el problema de la seguridad hoy el tema de los alimentos hoy por lo tanto nuestra campaña es una campaña muy muy de presente porque la sociedad necesita respuestas hoy no quiere que le hagan promesas sobre las cosas que pueden volver a ocurrir Vas a pasar buena parte del tiempo que viene arriba de un auto una camioneta un bondi un avión léete locos para entretener gracias Margarita gracias Edil felicitaciones saltamos la grieta la chiquita la original y nos vamos a ver acá ¿cómo le va? Cotur ¿cómo le va amigo? todo bien es por 11 Andocipio que desastre en 11 siempre está siempre está siempre está Macri y ahora está también Luis Caputo que usted sabe se enojó mucho con Macri porque sacamos un bono a 100 años a 100 años y nadie se hizo cargo dice que nadie tiene huevos lo ratificaron lo ratificaron a Caputo que le dieron curso a la investigación federal no, pensé que se la bancó solo y que ahora le tiene que decir Camacho eso es y acá se me complica no, esto es una bomba ¿se acuerda que Bush está hablando la madre de todas las bombas? sí dicen que se llama así porque te caes sin avisar la madre de todas las bombas yo le tengo miedo yo a las bombas esto esto es una nueva campaña de Durán Barba de sinceramiento que el caso de Odebrecht se llame simplemente Jodebrecht y que quede más más claro y acá aparece otra vez ¿quién es? este es de Donald Trump y después que en Europa salió la nueva Ford Isis con más espacio para europeos en tu capote no no jodebrecht ¡Gracias!